Y que empiece la fiesta, eso Que viva la carana, feliz cumpleaños Señor Eduardo Cabezas Taite El saludo de parte de su hija, Roxana y sus nietos Edu y hijas veñas Hoy cumpleas tu aniversario, un año más en tu vida Recuerdo llega mi gente, cuando éramos muy felices Jugábamos inocentes, los manitos de la mano Ahora eres casado, un hombre resucitado Jugábamos inocentes, los manitos de la mano Ahora eres casado, un hombre con tu dolor Hoy cumpleas tu aniversario, un año más en tu vida Que seas muy dichoso, muy feliz Al lado de tu digna familia Señor Eduardo Cabezas Taite Felicidades de parte de tu hija y tus nietos De parte de Roxana, de parte de Edu y Casuel Y saludos a la esposa del cumpleañero A ver, ¿dónde está dormita Laura? Hoy cumpleas tu aniversario, un año más en tu vida Recuerdo llega mi gente, cuando éramos muy felices Jugábamos inocentes, los manitos de la mano Ahora eres casado, un hombre resucitado Jugábamos inocentes, los manitos de la mano Ahora eres casado, un hombre con un dolor Bailarás en tu aniversario, con tu esposa adorando Mientras sola voy recordando la historia de nuestro amor Bailarás en tu aniversario, con tus padres y amigos Mientras sola voy recordando la historia de nuestro amor Claro que sí Bailarás en tu aniversario, con tu aniversario, con tu aniversario En el día de tu cumpleaños, sí, sí Oiga, oiga, oiga Eduardo Cabezas Taite Saludos para tu esposa, Norma Laura Para su entreguida, su hija Y ahora en la cabezas Hey, hey Para su yerno, forma espinosa Sí, sí Oiga, oiga, oiga Miguelito La familia Misare Y toda la familia Cabezas La familia Cabezas La familia Misari La familia Cabezas La familia Misari Felicidades Eduardo Cabezas Taite Saludos de parte de tus amigos Lourdes Bochaca Y Miguelito Salas